Allá en España, en el viejo continente, Rony Sabor Irán a vivo Y aquí está Otro draguesino Con el gallo y La buena, buena, imagen Mujer andina Vengo a contarte Todas mis penas Y mis dolores Mujer andina Vengo a contarte Todas mis penas Y mis dolores Cerro Nevado Yo he caminado Solo por verte Mujer andina Cerro Nevado Yo he caminado Solo por verte Mujer andina Oye gallo Ahora está por ello frío Rony Sabor Hoy que me encuentro cerca de tu lado Con ser quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca de tu lado Con ser quisiera de tu hermosura No te marchites la flor de mi alma Por tanto celos que hay en tu vida Por tanto celos que hay en tu vida Tú eres la pastora de alta cordillera Soy guaquero cholo Soy guaquero cholo Que vengo yo a buscarte Tú eres la pastora de alta cordillera Soy guaquero cholo Que vengo yo a buscarte Buena Alexis Feliz cumpleaños Jessica Villavicencio Buen segundo cumpleaños Anacelia Carloscho El aplauso de parte Miria García Y todas las amistades Que van a llegar En este momento Aquí el rico Conflona Y ahora Y para la gente linda De toda el Perú Le encanta el radio Y la buena Buena Y más de Adiós 15 Provisiones Eso Y la gente sigue De nada Sigue de nada Rigo Pamplona Aquí estamos José López Va caminando un indio Por la serra Va caminando un indio Por la serranía Entonando en sus penas Una melodía Entonando en sus penas Una melodía Va caminando un indio Por la serranía Va caminando un indio Por la serranía Sin pensar que algún día Todo perdería Sin pensar que algún día Todo perdería Vaga sobre la puna, sobre la puna, noche y de día Y vaga sobre la puna, sobre la puna, noche y de día Sin pensar que algún día todo perdería Sin pensar que algún día todo perdería Va caminando un indio por la serranía Va caminando un indio por la serranía Entonando en sus penas una melodía Entonando en sus penas una melodía Un saludo muy especial para la bella Jessica Un saludo muy especial para mi amiga Jessica Entonando en sus penas una melodía Entonando en sus penas una melodía Vaga sobre la puna, sobre la puna, noche y de día Vaga sobre la puna, sobre la puna, noche y de día Sin pensar que algún día todo perdería Sin pensar que algún día todo perdería Buena Mariela, feliz cumpleaños, Rico Pamplona ¡Vamos Gallo! ¡Vamos Gallo! ¡Vaya la Pobocha, Calón! ¡Eso! ¡Es el Gallo! ¡Y la buena Ibaque! ¡Vожет! ¡Rito Pamplona! ¡Golgoza! ¡Golgza Faro Perú! ¡Celia Carloncho! ¡Buena Quickulares de Vicencio! ¡Bueno mi querido gallo! ¡Estamos muy contentos!